Hay algunos otros compuestos que no están abarcados dentro de los ejemplos que vimos, que es importante que ustedes puedan reconocer. Por ejemplo, cómo se nombran los óxidos del nitrógeno. El nitrógeno tiene muchos estados de oxidación diferentes, y es habitual nombrarlos de distinta manera. Habitualmente son reconocidos de la siguiente manera. El estado de oxidación más uno formará el óxido nitroso. El estado de oxidación más dos, el famoso óxido nítrico. Y a partir de ahí, los vamos a nombrar por atomicidad. Habíamos visto que el oxígeno, en su gran mayoría, tiene estado de oxidación menos dos. Pero que existen compuestos, poco habituales no, sino menos abundantes, en donde el oxígeno tiene estado de oxidación menos uno. Ese anión, que es un anión especial, porque son dos oxígenos que en total tienen menos dos, es decir, cada oxígeno tiene estado de oxidación menos uno, forman compuestos muy importantes, como el peróxido de hidrógeno, ese anión se llama peróxido, el peróxido de hidrógeno o el peróxido de sodio, el peróxido de hidrógeno es la conocida agua oxigenada. Otra cosa interesante es, por ejemplo, que el mercurio, en su estado de oxidación más uno, también se encuentra como un dímero, es decir, son dos átomos de mercurio enlazados, que tienen en total más dos. Es decir, cada átomo de mercurio tiene más uno. Entonces, en las fórmulas, si yo quiero escribir el cloruro mercurioso, por ejemplo, como los dos mercurios tienen en total más dos, y no lo puedo dividir, van a tener que combinarse con dos cloruros menos uno. Otro ión sumamente importante, que ya lo hemos visto, es el amonio. El amonio es la combinación de un nitrógeno con cuatro hidrógenos, que en total tienen un estado de oxidación más uno. Es decir, son no metales formando un catión, que va a estar formando parte de sales, como si fuera un metal. Por ejemplo, si pensamos en el cloruro de sodio, también podríamos pensar en el cloruro de amonio, donde el amonio es el catión. O el sulfato de amonio, donde el amonio es el catión. El amonio resulta de la combinación de un nitrógeno menos tres con cuatro hidrógenos más uno. Otros compuestos de importancia que nos podemos llegar a encontrar son, por ejemplo, el cianuro de hidrógeno y el anión cianuro, que es una combinación de no metales formando un anión. Sumamente tóxico, son conocidos como eso, que podemos encontrarlo en sales, cianuro de potasio, como si fuera un halogenuro, como si fuera un cloruro, como si fuera un fluoruro. Es decir, son dos elementos que combinados se estabilizan cuando aceptan un electrón. Y por lo tanto, forman estos aniones monovalentes. También podemos encontrar aniones en donde están formando parte de ese anión el cromo y el manganeso. Por ejemplo, el cromato o el dicromato. En este caso, el cromo está usando estado de oxidación más seis. Y para el manganeso existen el estado de oxidación más cuatro, en donde vamos a encontrarlo como el dióxido de manganeso, y el más seis y más siete, sobre todo este último, formando un anión denominado permanganato. La idea es que ustedes, siguiendo el apunte y este video, puedan aprender a escribir y formular los diferentes compuestos químicos.